En el ombligo del planeta, van en auto o alguno en bicicleta En el barrio respiras la carencia, gente espera, se atormenta Donde avenidas diferencia, de color de dinero en billetera Del pequeño una sonrisa plena, del sustento vasto de vergüenza Que no se tiene pa' comer, la jamaca fresca lista pa' beber Una madre inquieta por desconocer, que depara el tiempo que va a suceder Se trabaja diario, mínimo salario, condiciones de miseria para el proletario Lucha de clases, ya perdió su fin, sindicato abusa más, no deja subir Nace el sol, sale de su casa, piensa regresar con sanidad intacta Tiene mucha fe, tan lejos de Dios, único motor, roce de los labios Va del llanto, placer y ternura, escribiendo una canción obscura Es la locura, o la cordura, esta gente siempre se mantiene dura Es lo mejor, a esta gente le sobra corazón ¿Cómo? Decir que no Es mi ciudad, México, se siente el amor Es lo mejor, este pueblo tiene alma y corazón ¿Cómo? Decir que no Es mi ciudad, México, se siente el amor ¿Cómo se ve desde lejos? En el metro se ven los asientos En la marcha grita el descontento, los aromas sanan al viento Y no duermo, luce sobre el cuerpo, indigente se ha quedado quieto Porque el frío cala los huesos, encerrado entre tantos cerros Manos vacías, solo mentiras, siente la dicha, vive con prisa Camino por acá, camino por allá, los escenarios cambian pero sigue el palpitar Jovencito soñando metralletas, uniforme, lápiz y libreta El futuro desdibuja la verdad, hasta el poeta sueña con la paz Es lo mejor, a esta gente le sobra corazón ¿Cómo? Decir que no Es mi ciudad, México, se siente el amor Es lo mejor, este pueblo tiene alma y corazón ¿Cómo? Decir que no Es mi ciudad, México, se siente el amor Paseando por el concreto, no hay silencio, se perdió el miedo No tenemos ya nada que perder, sombras y egos, frío, desierto Gran cementerio de sueños sinceros, dulce realidad con tonos espesos Muchas son las trabas, formas tan exactas, sobran las palabras, echas lo que falta Café calle es barata, sorprendiendo a mi raza El señuelo, la bonanza Esta gente tiene alma, orgulloso de tenerte aquí México el país, pobre de raíz México feliz, su gente a reír Camina con el arma, busca por venir La colonia lo presó, renta piso, ser anómico, fuera del hechizo Yo te digo que se siente el alma, que se joda, la luna nos abraza Es nuestra causa, la que nos salva, es el mañana, gran esperanza Aunque mi gente goce la mentira, es increíble como alcanza la armonía Es lo mejor, a esta gente le sobra corazón ¿Cómo decir que no? Es mi ciudad, México se siente el amor Es lo mejor, este pueblo tiene alma y corazón ¿Cómo decir que no? Es mi ciudad, México se siente el amor Es mi ciudad, México se siente el amor Es mi ciudad, México se siente el amor